Hola Jennifer, buenos días. Hoy acá en la usina de Nativas estamos con Jóvenes por Bariloche. Contame un poco tu presencia, la del grupo que han venido y qué actividades están haciendo. Gracias por recibirnos primero que nada. La verdad que veníamos hace rato con el pendiente que queríamos venir a visitar el lugar. Más que nada porque decíamos un vivero abierto a la comunidad, que todos se pueden acercar, que todos pueden aprendernos. Nos venía bastante intrigando. Así que por eso surgió la idea de convocarte, o sea, de escribirte, preguntarte, organizar la jornada. Y ya te digo que claramente queremos que sea la primera de varias actividades y propuestas porque veo que hay cosas por hacer acá en el espacio. Y al mismo tiempo para aprovechar de intercambiar, ¿no? Saberes. Nosotros estamos desde el año pasado empezando a producir ya plantas nativas y ornamentales. Este año tenemos una linda siembra de cipreses para hacer. Así que bueno, nada, poco metiéndonos en este mundo que consideramos que es re necesario. Primero que nada, empezar a plantar árboles, pero también producirlos, ¿no? Justo hace un ratito hablábamos fuera de cámaras y decíamos esto de que cada vez hay más demanda de la sociedad, de los vecinos, de las ONG, del Estado, Municipal, Provincial, Nacional. Y lo que hay es pocos productores de plantas nativas. Entonces, nada, nosotros que somos fans del bosque nativo, lo cuidamos, lo queremos, nada, me parece re enriquecedor poder hacer estas jornadas de intercambio de actividades y de venir a hacer, hacer cosas. Bueno, es muy interesante este doble rol que tienen ustedes, porque por un lado están llevando adelante una serie de acciones ambientales en otros lugares. Hoy aquí estamos recontentos de que estén aquí. Pero también se han puesto con la parte productiva, generar el propio recurso para llevar adelante también estas acciones. ¿Vos creés que esta sinergia, esta asociación que hay entre los distintos viveros que se están armando desde distintos lugares acá en la zona, va a llegar a ese puerto? Sí, yo creo que es. Por lo menos nosotros venimos hace cuatro años ya y, imagínate, nosotros nacimos tres mujeres con la idea de plantar árboles nomás. Y hoy en día, después de cuatro años, casi cinco años, pienso y nos vuelvo a lo que arrancamos en el 2019 y decimos, si vamos a preguntar, nunca había pensado que íbamos a pensar en tener dos invernaderos de producción agroecológica, un galpón que estamos levantando ahora para hacer el reciclado y pensando en producir madera plástica, dando talleres de educación ambiental, trabajando en una red para justamente trabajar en la red Pinos, que lo que promovemos es el control de coníferas, armando una mesa de trabajo, trabajando en una mesa de trabajo con un montón de instituciones, vecinos de la ciudad, para hacer de área protegida el Arroyo Ñereco. Entonces, a lo que voy con todo lo que digo es que yo creo que es muy bueno cuando le ponemos sinergia y es colectivo el empuje. Porque vos me decís, hoy yo sola no hubiese creado todo lo que creamos con jóvenes. Es gracias al esfuerzo colectivo, a la organización comunitaria, a escuchar, bueno, diferentes puntos de vista y ver cómo avanzamos. Porque, como dice el dicho, y creo que la realidad lo redemuestra, es que uno solo avanza lejos, pero uno avanza más rápido, pero acompañada avanzas más lejos. Y esa es la idea de la propuesta. Nosotros estamos muy enganchados con la producción, porque además con jóvenes lo que buscamos es, sin darnos cuenta, o sea, sin buscarlo encontramos respuestas, por ejemplo, a un espacio donde había demanda económica, de lo que es el trabajo. Y de a poco nos fuimos dando cuenta que estamos aportando la economía circular, estamos trabajando para producir nativas, venderlas y nosotros poder recibir dinero. Además, obviamente, que vamos a plantar porque vamos a producir y queremos plantar. Pero de a poco nos fuimos dando cuenta que podemos encontrar trabajo sustentable, como se dice, o trabajo verde, o esta nueva era de empleos verdes que necesitamos y avanzar para que sea un, bueno, no sé si me voy, pero digo, queremos un ambiente sano para todos, igualdad de condiciones, justicia social, justicia ambiental. Pero qué mejor que insertarse en la sociedad, en la economía, en el modo de vivir, en estas acciones que se llevan este adelante. Yo creo que Jóvenes por Bariloche ha tenido un crecimiento fantástico en estos cuatro años, pero lo que tienen es una consecuencia de eso. Todo lo que vos mencionás es el resultado de todo un trabajo y de continuidad y de muy buenas gestiones. Entonces, contanos, ¿qué hicieron hoy aquí? Hoy acá, bien. Estuvimos trabajando en control de exóticas, sacando algunos renovales, justo es un espacio en donde está muy invadido y veníamos caminando y veíamos y las chicas preguntaban también, che, ¿qué pasa con estos lugares que está tan invadido que hay tanto? Estuvimos haciendo producción de nativas, o sea, trasplantando nativas que podrán salir el año que viene, parece a territorio, a ser plantadas. Y estuvimos un poco preparando la tierra justamente para poder plantar esos árboles. Teníamos unos coihues y... Corcolenes. Corcolenes. Así que eso es un poquito de la producción. Pero, nada, como digo, me encanta que sea la posibilidad de abrir a diferentes... Ya me imagino también como pensando a invitar al voluntariado que nos acompaña a nosotros, ¿viste? Como que hay... Por supuesto que sí. Esto de que, nada, cuando hay gente que tiene ganas de hacer cosas, hay que llamarlas, hay que convocarlas y mostrarles. O la gente misma que a veces tenemos estas crisis de decir, che, se está yendo todo, hay una crisis ambiental, social y económica. Y la idea no es deprimirse, sino agarrar ese, transformar todo eso en energía de hacer, de salir adelante, de buscar. Y como nosotros decimos, cuando vamos encontrando voluntarios, personas que quieren hacer algo y que no saben dónde, con quién o cómo, hay que abrazarlos y decirles, mirá, acá hay un lugar de contención donde tenemos los mismos pensamientos que vos de qué hacemos, pero tratamos de resolverlas de una forma organizada, colectiva. Y decimos, a veces sentimos que vamos sin querer, ni desde el ego, ni desde nada, no, pero sembrando semillitas. Que por ahí en algún momento brotan y empiezan a dar vida, digamos, y a trabajar cada vez más en esto, en trabajar para cuidar el lugar que estamos. Porque decimos siempre, Bariloche es un lugar natural hermoso, es un espacio, tenemos bosque, lago, montaña, pero tenemos la otra cara, igual que hay barrios, por ejemplo, del Alto, que consumen agua. La segunda toma más grande de Bariloche, que es el Arroyo Ireco, y en pleno verano, con la sequía aguda que venimos viviendo año a año, se quedan sin agua. Entonces, esa desigualdad es tratar de achicar la brecha. Así que, nada, esto es lo que tratamos de hacer de militar desde joven. Bueno, gracias Jennifer, gracias jóvenes por Bariloche. Bueno, el espacio está siempre abierto para ustedes. Así que, bueno, un lujo lo digo. Muy, muy contentos. Gracias, gracias, gracias.